Ahora empezaron a salir las hojas de los árboles, te lo muestro para que veas que en un mes esto se va a llenar todito, pero si aprecias ya están saliendo las primeras. Son unos árboles que tienen unas nueces que se comen los animales, pero no los humanos. ¿Ves? Para el frente ya está saliendo un poquito verde. Es una belleza. Toda esta calle hasta el fondo, después son unos árboles enormes, verdes. Ahora estamos entrando a la primavera y vas a ver que un poquito más ya se pone todo, todo, todo verde. Estos, por ejemplo, son unos arbustos que resisten el frío, resisten la nieve y nunca se mueren. ¿Ah, qué tal? Pero esos árboles no. Así que te lo muestro para que veas que siempre hay verde y que empezaron a salir las flores. Mira, están acá en la calle y la gente, ¿no? Se las lleva, las cuidan, nadie las rompe. Mira qué lindo. En plena calle. Son bellísimas y me quedo con estas hermosuras. ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense!